Fousto nos cambia la música y el concurso empieza También las palmas de mi público Vamos con palmas La, 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 espérenme, espérenme Ahí va la palma Palmas, 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 palmas Abajo No puede meter la mano No puede meter la mano No puede meter la mano No se puede mover, no se puede mover No se puede No puede tocar, no puede tocar Patas, patas, patas Venga, espérenme, venga Venga, espérenme Venga, espérenme Venga, espérenme Venga ese patas Sostécalo Ahí, ahí va ¡Vamos! ¡No puede tocar! Fira la mano, queda la mano ¡Fira la mano! ¡Venga, espérenme! ¿Venga, espérenme, espérenme, espérenme? ¡Venga se puede tocar, espérenme! Venga esta después Venga mycket. Venga si no puede tocar no puede mover Tiene que estar ahí ¡Venga! Venga! Chulo ¡No! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Diez! 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 ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Quatro! ¡Eres! ¡Dos! ¡Se fue!